Mi vida no era tan política en la escuela de medicina, más cerca de los socialistas, de la gente de la falange, que yo la admiraba bastante a la gente de la falange, porque a mí realmente lo que me atraía en la falange era Eduardo Frei Montalva y la revista Política y Espíritu. Ahí comenzábamos. Y en esa época la falange había formado también una biblioteca, la editorial del Pacífico. Entonces uno tenía mucho acceso a muchos libros de formación, básicos de argumentos, y además lo que escribía y la visión del mundo y del futuro que tenía Frei Montalva, uno soñaba por una patria mejor, y soñaba por la patria mejor en el ámbito de la salud, en todo esto. Bueno, además de lo que uno leía de Frei Montalva y en esa época, sin televisión, sin grandes otras cosas, realmente la entretención era la conversación. El seminario que tú tenías casi todas las noches, la reunión de la amistad, la conversación, uno ya es una formación práctica no teórica. Los libros vienen después. Bueno, y decidí entrar a la falange el día 12 de octubre de 1952. Ese es el primer día de mi militancia en la falange. Ahora, la falange fue un gran movimiento. Yo creo que se ha escrito poco todavía de ese gran movimiento, porque hubo mucha gente joven. Cuando yo estoy hablando de lo que me pasó a mí, lo estoy hablando porque eso le pasó a muchos jóvenes, que después fueron compañeros míos en la Cámara. Eso fue muy fuerte. El idealismo que nos traspasaban Frei Montalva, Leighton, Tomich, Ignacio Palma, que era amigo nuestro, en fin, tantos otros muchachos jóvenes. Para mí Narciso Irureta, que era más o menos de mi generación, es muy fuerte aquello, es muy fuerte. Era una sinergia de una generación por lograr hacer las cosas que nos planteaba que teníamos que hacer la falange, el humanismo cristiano. Gracias. Gracias. Gracias.